Debemos hacer que los salarios sean instrumentos de victoria sobre la pobreza. Salarios dignos, en condiciones dignas, para una vida digna. Tenemos que seguir reforzando las políticas de empleo con una apuesta decidida en favor del primer empleo, como está desarrollando nuestra Diputación. Estamos recuperando el empleo prepandemia y por ello quiero reivindicar nuestra contribución al escudo social desde la complementariedad. Con el Plan de Defensa del Empleo hemos movilizado en torno a 5 millones de euros para contribuir al escudo social que ha permitido la recolocación o mantenimiento del empleo de más de 2.000 personas. Por ello es necesario poner en valor el escudo social levantado para responder a esta crisis sanitaria, social y económica y reivindicar el papel de la política y el diálogo social en la construcción de ese escudo.